A un mes de que tome posesión de la presidencia estoy trabajando ya con avances notables en la elaboración del presupuesto del año próximo. Nos corresponde a nosotros elaborar el presupuesto y vamos a cumplir los compromisos que hicimos durante la campaña. Estoy contento en ese sentido, satisfecho, porque nos va a alcanzar el ingreso, lo que se recaude, lo que ingrese a la hacienda pública para financiar el presupuesto, el gasto del año próximo. Primero, vamos a mantener equilibrios macroeconómicos. Es decir, no vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública. No va a haber déficit. No vamos a endeudar al país. No va a crecer la deuda en términos reales. No vamos a aumentar impuestos en términos reales. No se van a crear impuestos nuevos. No van a haber gasolinazos. Vamos a mantener los precios de los energéticos. Solo se va a agregar el componente de inflación, pero no va a aumentar en términos reales el precio de la luz, del gas, del diésel, de las gasolinas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que nos alcance el presupuesto? Pues vamos a eliminar por completo la corrupción. La corrupción no solo hay que acabarla por razones de índole moral. Hay que acabarla porque es mucho el dinero que se fuga. Es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Entonces, como no va a haber corrupción, vamos a ahorrar bastante. Una obra que cobran en 100 millones vale en realidad 25. O sea, nos vamos a ahorrar el 50, el 75% de los recursos destinados a la construcción de obras, a la compra de materiales, de equipos. Imagínense cuánto nos vamos a ahorrar en la compra de medicamentos. Se compran cerca de 100 mil millones de pesos en medicamentos. Y hay hasta políticos vendiendo medicinas. Compran dos, tres veces más caro lo que valen los medicamentos. Entonces, vamos a ahorrar mucho ahí. Vamos a poder acabar con la corrupción. Y esto nos va a liberar fondos. Y además, vamos a ahorrar también, porque ese es el otro componente de la fórmula. Por un lado es que no haya corrupción. Y lo segundo es que no haya privilegios. Vamos a ahorrar porque se va a aplicar un plan de austeridad republicana. Ya se aprobó la ley para bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos. Entonces, ya está por aprobarse. Vamos a presentar la iniciativa para un plan de austeridad republicana. Vamos a vender todos los aviones. Yo no me voy a subir al avión presidencial. Reafirmo este compromiso. Y se van a vender o se van a rentar todos los aviones. Ya no va a haber pensiones a los expresidentes. Ya, eso se elimina. No van a haber gastos médicos privados para altos funcionarios públicos. No va a haber un seguro especial para altos funcionarios públicos. En fin, solo tres asesores por secretaría. No van a haber oficinas del gobierno en el extranjero. Nada más las embajadas, los consulados. Es un plan de austeridad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, vamos a tener presupuesto. ¿Para qué? Bueno, para aumentar la pensión a los adultos mayores. Solo este programa va a significar una inversión que no gasto. De 120 mil millones de pesos al año. Y nos va a alcanzar. Un millón de discapacitados pobres van a tener una pensión, igual que la de los adultos mayores. Van a recibir 1.274 pesos mensuales. Esto significa una inversión de 12 mil millones de pesos. Van a haber becas para estudiantes de nivel básico. Los que estudian primaria, secundaria, de familias de escasos recursos económicos, van a tener una beca. 35 mil millones va a costar este programa. Van a tener becas también todos los estudiantes de preparatoria. Todos los estudiantes de preparatoria del país. Alrededor de 4 millones de estudiantes. Van a tener una beca mensual. Van a recibir becas 300 mil universitarios. De familias también de escasos recursos económicos. Estos 300 mil universitarios van a recibir 2.400 pesos mensuales. Vamos a darle empleo a los jóvenes con el programa de aprendices. Se van a estar capacitando. Van a tener trabajo. Van a ser atendidos alrededor de 2 millones de jóvenes. Que van a tener trabajo. Van a ganar 3.600 pesos mensuales. Mientras se van formando, mientras se van capacitando. Vamos a tener recursos para la reconstrucción. Para apoyar a los damnificados de los sismos. Vamos a tener recursos para el desarrollo en colonias urbanas marginadas. Para que no falten los servicios públicos indispensables. Sobre todo el agua. Vamos a sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Vamos a iniciar con 500 mil hectáreas. Este año que viene se van a dar 200 mil empleos. Se va a pagar el jornal a 5 mil pesos mensuales. Y van a estar sembrando los campesinos en su propia tierra. En sus parcelas. Sean pequeños propietarios o ejidatarios. Vamos a crear 100 universidades públicas en las zonas más apartadas. En las zonas más pobres del país. Vamos a establecer precios de garantía para los productos del campo. Vamos también a entregar fertilizantes en las zonas más apartadas. Por ejemplo, en el estado de Guerrero, en la montaña, los campesinos van a recibir fertilizante gratuito. Ese es un compromiso. Va a haber un programa de crédito ganadero a la palabra. Se les van a entregar a los productores, pequeños propietarios, ejidatarios. O si es un grupo de ejidatarios, de comuneros, 200, 300 reces con los sementales que se necesiten. Estos créditos son a la palabra, sin intereses, a pagar a cuatro años con las crías. Vamos a iniciar el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Se va a mejorar la vía del tren y vamos a empezar ya con los proyectos de rehabilitación de los dos puertos. Tanto el de Salina Cruz como el de Coatzacoalcos. Desde luego que va el tren Maya, 1500 kilómetros. Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Toda la zona Maya, que es, lo repito, la zona arqueológica más importante, culturalmente hablando, la más bella del mundo. Entonces va el tren Maya. Vamos a reactivar la industria petrolera, porque estos irresponsables tecnócratas dejaron caer la industria petrolera. Necesitamos extraer petróleo porque ya se llegó al colmo de que Pemex está comprando petróleo crudo. Estamos importando petróleo crudo, ya para qué les digo más del fracaso de la llamada reforma energética y del fracaso de la política económica. Pero de esto no hablan los conservadores sobre este asunto. Son muy deshonestos también, porque no son capaces de reconocer sus errores. Pero en fin, vamos a rehabilitar refinerías. Se va a construir la nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso Tabasco. Nada más para esta refinería, en tres años, estamos estimando una inversión de alrededor de 160 mil millones de pesos. Vamos a empezar con 50 mil millones de pesos el año próximo. Vamos a producir energía eléctrica, porque también otro fracaso del modelo neoliberal. Más que nada de la corrupción, del saqueo, porque la política neoliberal es una política de pillaje. Eso es lo que debe de quedar muy claro, en beneficio de una pequeña minoría. Pero ¿qué está pasando? Bueno, antes producíamos toda la energía eléctrica que consumíamos en el país, y ahora estamos comprando el 50% de la energía eléctrica. Empresas privadas a precios elevadísimos. Por eso, la energía eléctrica, las gasolinas, el gas, son más baratos en Estados Unidos que en nuestro país. Aunque tenemos nosotros los recursos naturales. Pero todo esto es por el saqueo, todo esto es por la corrupción. Vamos a comunicar al país con internet, porque también es otro fenómeno que sintetiza lo que ha sido el fracaso de la política neoliberal. No es posible que solo tengamos comunicación por internet, que solo tengamos conectividad para hablar por teléfono, celular, en el 25% del territorio nacional. Es de los países México más atrasados en este aspecto. Como también en otros, en crecimiento económico, somos de los más atrasados. En corrupción, bueno, somos de los países con más corrupción en el mundo, desgraciadamente. Son los saldos de la política neoliberal, de la política entreguista, de la política antipopular que se ha venido imponiendo. Vamos también a garantizar recursos para la seguridad pública, porque es un problema grave el de la inseguridad, el de la violencia. Ya tengo bien definido el plan. Gracias. 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 Ciudad Juárez. Que inauguraron este nada más la fachada y al interior es pura obra negra y así está el de Ticul en Yucatán y muchos otros hospitales hay que terminar la carretera que comunica Sonora desde Navojoa hasta Nogales. Hasta la frontera, una carretera, una carretera de concreto, ofrecieron que la iban a terminar ahora en diciembre. No creo que se termine, pero hay que concluirla. Hay que concluir el tren Toluca, Ciudad de México. Hay que terminar muchas obras que están en proceso. Aquí tengo ya una relación porque hice un recorrido por todo el país de agradecimiento y al mismo tiempo aproveché para recoger las peticiones, las demandas. Gracias. De gobernadores y de los sectores económicos, sociales, de los estados. Por ejemplo, en el caso de Zacatecas me están pidiendo la ampliación de la carretera de Zacatecas-Aguascalientes. Capufe tiene esa concesión, ahí se puede lograr esta obra porque es autofinanciable y es importante. En el caso de Aguascalientes me piden la modernización de un sistema de riego para utilizar mejor el agua y el agua que se ahorre, que se libere, utilizarla para el abasto de agua en la ciudad de Aguascalientes, que tienen problema de agua. En Quintana Roo, el sargazo, que afecta mucho al turismo. Hay que buscar una opción, una alternativa. En el caso de Colima también hay otra presa en los límites con Jalisco, que es importante. En Durango, el camino de Canelas a Tamazula, que es también importante. La comunicación en la sierra de Durango, el camino de Badiraguato, Sinaloa, a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, también muy importante. Terminar el hospital del Issste, en Torreón. En el caso de Nuevo León, tres peticiones importantes. Una, la presa para que tengan agua en Monterrey, en la zona conurbada. Hace falta ahí construir una presa. Ya se tiene el anteproyecto, vamos a apoyar en eso. Luego se requieren más vagones para el metro en Monterrey. Y también es urgente la ampliación de los reclusorios en Nuevo León, porque hay motines, porque hay sobrepoblación, hay hacinamiento. En fin, tengo todo lo que se necesita y ya estoy cuadrando. Tengo ya un cálculo. Bueno, esto me lo presentaron los próximos funcionarios de Hacienda de nuestro gobierno, Carlos Urzúa. Arturo Herrera, que también va a ser subsecretario de Hacienda. Y Gerardo Esquivel, que es el subsecretario de Egresos. Por ejemplo, ya tenemos un cálculo de cuántos vamos a tener de ingresos y ya sabemos cuántos son los gastos fijos que no puede uno tocar. Por ejemplo, el costo financiero de la deuda. ¿Saben cuánto tenemos que destinar a pagar intereses de deuda el año próximo? Son doscientos, perdón, setecientos veinticinco mil millones de pesos. Setecientos veinticinco mil millones de pesos. Y eso, pues se tiene que contemplar. Porque la deuda es de un poco más de diez billones de pesos. Y el servicio a la deuda, setecientos veinticinco mil millones de pesos. O sea, es otra manchita más al tigre neoliberal. Tenemos que contemplar las participaciones federales. Lo que por ley se tiene que entregar a estados y a municipios. Estos setecientos tres mil millones de pesos. Luego las famosas adefas que son deuda, que circula, treinta y seis mil millones. Esto es intocable. Luego servicios personales también, no se puede tocar. Aquí nada más lo que estamos haciendo es bajando el sueldo de los de arriba y aumentando el sueldo de los de abajo. Pero la nómina y los servicios personales implica un gasto de un billón doscientos cincuenta y dos mil millones. Esto se tiene que también tomar en cuenta. No se puede reducir. Más ya está justo. Luego pensiones y jubilaciones, fíjense, novecientos veintiocho mil millones de pesos. Novecientos veintiocho mil millones de pesos. También no lo podemos tocar. Esto ha crecido bastante. El año pasado se estimó, para ejercerlo este año, o sea, dos mil dieciocho, ochocientos veintiteles mil millones. Y ahora la proyección que tenemos es que se van a necesitar novecientos veintiocho mil millones de pesos. Casi un billón de pesos para pensiones y jubilaciones. Aquí vamos a poner a un experto que nos cuide mucho estas pensiones, estas jubilaciones, que no se deterioren. Que tengan los pensionados, los jubilados, que la garantía de que van a estar recibiendo su ingreso, que por ley, por justicia, les corresponde. Y ya nada más estoy ajustando lo que es gasto de operación, subsidios y el gasto de inversión. Pero ya estoy por terminar. A eso me estoy dedicando ahora. Hoy, día primero, he empezado a trabajar ya para el fin de semana tenerlo ya listo en lo general. Y luego ya que los técnicos lo definan en lo particular.